Bienvenidos a la casita de agua. Este es un espacio creado para que las familias asistan con sus bebitos desde los 45 días de nacidos hasta la edad preescolar para disfrutar del desarrollo integral temprano que es favorecedor para el pleno desarrollo humano en sus más bellas expresiones. Hola, buenos días, ¿cómo están todos en casa? Ya estoy aquí muy contenta. Durante más de 25 años este programa ha sido ofrecido y desarrollado por Aramint Ortiz, quien con el personaje de Chuty ha podido aportar a miles de familias momentos inolvidables. Aquí se realizan actividades para la interacción del medio ambiente con todos sus elementos, agua, viento, tierra y sol o fuego, así como en interacción con las bellas artes en diferentes modalidades a favor de identificar los talentos de los niños para su florecer. Será un gusto gusto recibirles para servirles con lo más preciado de la vida que son sus hijos. Aquí los esperamos.